¿Cómo se sabe mi sensación? Vamos a esperar los dictámenes independientes para definir las causas del desplome del helicóptero en Puebla. Así fue la conferencia de AMLO matutina. Desde Palacio Nacional el exjefe de la Ciudad de México señaló que el secretario de Relaciones Exteriores, SRE, Marcelo Ebrard, le pidió a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que nos ayudarán en la elaboración del dictamen sobre el lamentable accidente, agregó el fundador de Morena. La participación de los grupos de investigadores de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea es para definir la causa del caída del helicóptero, comentó Javier Jiménez Esprillu, secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT. Se están llevando algunas computadoras que traen la historia del vuelo, las cuales determinan las fallas del helicóptero, agregó el funcionario. ¡Gracias!